Querido público, este año hemos querido representar el baile popular de Madrid Castilla, donde las floristas vendían sus flores en las calles más típicas de la ciudad para que ellos pudieran beber en compañía de sus vaganes y trailar el tradicional choque madrileño. Terminamos con una canción del gran compositor mexicano, Agustín Laras, que, cantando España, nos hermanó con su Madrid, Madrid, Madrid. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.